de la Comisión de Infraestructura. Agradezco la confianza de mis compañeras y compañeros diputadas y diputados federales para que un servidor encabece los esfuerzos de esta Comisión Ordinaria. No existe Estado en el mundo que haya logrado superar condiciones de pobreza, desigualdad social, falta de competencia económica y apertura comercial sin un aparato de infraestructura eficiente y confiable que lo respalde, haciendo posible el traslado seguro de personas, bienes y mercancías a lo largo de su territorio y allende sus fronteras. Si bien es cierto que la infraestructura no es suficiente para mejorar las condiciones sociales de la población, sin infraestructura es imposible lograrlo. En el caso mexicano, el rezago es notable, ya que lejos de alcanzar los altos estándares de competitividad que exige la seguridad humana y el comercio nacional y mundial, nuestra infraestructura en muchos casos se encuentra obsoleta, inconexa, perdón, concentrada en el centro y norte del país, enfocada al vehículo y las carreteras, defectuosa y muy cara. Si algo le ha quedado claro a la sociedad mexicana es que los proyectos de infraestructura realizados durante el actual sexenio salieron más costosos de lo presupuestado, son inseguros, fueron mal ejecutados en tiempo y forma, con los respectivos mantenimientos más altos que se traducen en el aumento a peajes, boletos, tarifas, etcétera, que repercute todo lo anterior en la economía de los usuarios, su integridad física y la seguridad de los vehículos utilizados en la transportación. Negligencia en actos de construcción, licitaciones irregulares, improvisación, mala ejecución e incumplimiento contractual son actos ilícitos que debemos detectar y dar parte a la autoridad correspondiente. Basta mencionar como ejemplo la desastrosa obra del Paso Express de Cuernavaca, Morelos, y en donde no sólo perdieron la vida dos seres humanos, también existen observaciones por su ejecución realizadas por la Auditoría Superior de la Federación por 1.327 millones de pesos. La ciudadanía mexicana está harta de los hechos de corrupción, de los actos que ponen en peligro su patrimonio y su vida, y de que, ante muestras evidentes de irregularidades, no pase nada. Por ello, en el marco de las facultades legales que posee la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, será nuestra encomienda los siguientes puntos. Primero, desempeñar una labor de control sobre los proyectos y la forma en que se ejecutan las diversas obras de infraestructura. Segundo, reunirnos no sólo con servidores públicos, de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, también con asociaciones, colegios y gremios vinculados a la infraestructura para escuchar y sumar el mayor número de visiones sobre el impacto y alcance de las obras. Tercero, impulsar los cambios legales que se requieren para ser más competitivo a nuestro país en materia de infraestructura, garantizando que no habrá sobrecostos ni incumplimientos de obligaciones contractuales. Cuarto, crear las subcomisiones necesarias para especializar nuestra labor. Quinto, impulsar en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal los recursos necesarios para hacer posible los proyectos que las diversas regiones del país necesitan. Sexto, constituir los grupos de trabajo abocados al análisis de proyectos de alto calado que están en marcha y los que están por venir. Y séptimo, mantener una estrecha comunicación entre todos nosotros en aras de privilegiar el diálogo, el entendimiento y las acciones colegiadas que la propia naturaleza de nuestra labor exige. Claro está que nuestro reto es impulsar y facilitar la implementación de proyectos de infraestructura que sirvan a los mexicanos en el corto, mediano y largo plazo, sin caer a la complacencia ni mucho menos en la complicidad que tanto daño ha causado a la industria productiva y a la sociedad en su conjunto, garantizando la mejor y mayor conectividad aérea, carretera, ferroviaria y portuaria. Eso es todo. Con base en el punto 5 de nuestro orden del día, damos causa a la intervención de las y los integrantes de esta comisión.